Es así, bueno, este año cerramos la apertura de 15 ferias vecinales nuevas. Ahora en verano estamos trabajando en dos ferias artesanales. Esta feria aquí en La Paloma que se está inaugurando hoy la nueva plaza de comidas y la feria de La Pedrera que recién en diciembre conseguimos el comodato con OCE por 10 años y que en el predio de OCE de La Pedrera vamos a estar montando la feria artesanal de La Pedrera. O sea que sin duda 17 ferias o 15, 16 ferias nuevas y la feria artesanal de La Paloma renovada habla de una fuerza que le ha dado el gobierno departamental al aspecto de las ferias. Y recordemos que se nos criticó que estábamos en contra de las ferias a empezar el gobierno. Esto ha sido bastante positivo y ha sido también en pandemia un revulsivo para la economía de las más de 600 familias nuevas que están trabajando en este ámbito en el departamento. Creo que lo de la feria y el padrón productivo, si bien es otro tema, ha sido algo que se ha potenciado bastante. Sin duda. En el programa de gobierno departamental está bien claro que se iba a potenciar padrón productivo y que se iban a potenciar las ferias. Y bueno, estamos nada más que haciendo lo que prometimos en campaña. ¿Qué se está haciendo acá hoy? Bueno, hoy estamos... Una de las cosas que también se prometió en campaña fue los proyectas. Los proyectas fueron abandonados en el 2020 por la pandemia, por el gobierno anterior, y fueron retomados con un año y medio de pandemia, con mucho más peso y costos asumidos por la pandemia. Igual el intendente departamental y la dirección decidieron ejecutarlos. Y bueno, este es uno de los 41 proyectos que estamos ejecutando en todo el departamento. Así que estamos muy contentos porque estamos potenciando ferias y también ejecutando los proyectos, que los proyectos tienen como objetivo el fin comunitario, el fin común. Es los vecinos que se presentan en algo que nos favorece a todos. Bueno, sin duda que este es el primer proyecto que inauguramos, entregamos el dinero en diciembre, ya estamos ejecutando y en ese sentido estamos muy contentos. Y aparte ya anunciamos que a partir de marzo se vienen los proyectos 2022. Así que esto vino para quedarse y que hay que agradecer al intendente departamental el apoyo, el dinero que se ha puesto en este momento tan crítico como es la salida de la pandemia después de un año y medio, dos años de pandemia. Gracias, Martín. A la orden. Martín, importante la obra que se hizo para la gente que trabaja en alimentación, piso, adecuar las cocinas, en definitiva darle un toque de calidad al trabajo del artesano, en este caso cocineros, ¿no? Bien, nosotros como gobierno departamental nos propusimos dos cosas para este verano. Uno, restablecer el orden. Y dos, mejorar la calidad. En ese sentido creo que está muy claro que los proyectos que estamos ejecutando hoy aquí, en la Plaza de Comidas, que tienden a reformar, a mejorar el ámbito, como también el proyecto de la Pedrera, que también a inaugurar nuevo, como también a ordenar todo lo que es la venta ambulante en el departamento. En este sentido ha sido muy importante el esfuerzo de la Intendencia y creo que se nota y que ustedes con las imágenes van a recorrer qué lindo que quedó. Y agradecer el esfuerzo de la División Artesanal de la Intendencia, que está dentro de la dirección, pero ahí tenemos a Gisela Navarro, que le ha puesto todo el empuje, toda la fuerza, todo el conocimiento de años de trabajo que desembocan en esta ejecución, que con muy poco dinero para lo que estamos viendo, ha logrado combinar esto y creo que estamos todos muy contentos. Martín, también se asocia la gente de Arda, la Asociación de Rochense de Artesanos, pero también los emprendedores particulares, los emprendedores privados, que ya están pensando en seguir mejorando esta infraestructura. Esta feria funciona ordenada por la Intendencia y Arda y se recibe todos los artesanos que vienen y se anotan. O sea que es una mixtura que Arda ha sabido combinar y también ha logrado mantener este espacio en muy lindas condiciones y lo más importante, que lo que encuentren aquí son artesanos que están entregando en su producto la identidad del departamento, la identidad de La Paloma. Así que estamos doblemente satisfechos porque el esfuerzo y el público que aquí llega se lleva a algo exclusivo, algo que no encuentra en cualquier espacio, algo que sin duda va a ser el recuerdo de La Paloma, el recuerdo de Rocha. Gracias.